Ante las fuertes tormentas registradas los últimos días, el CLOPAY y otros entes de emergencias dan a conocer las medidas preventivas frente a la ola invernal. Por medio de la oficina está tratando de reunir a todos los organismos de socorro, con principal a los hechos que ocurren por el IDAM. Estamos trabajando 24 horas, como bien lo dije, la cuestión también de las inundaciones, medidas, llegamos a los puntos críticos. Nosotros censamos a la comunidad, hablamos de prevención y podemos trabajar con ellos. Lo importante es la prevención y la comunicación en estos casos antes de llegar a una emergencia. La comunidad del puerto petrolero empieza a conocer las medidas preventivas frente a las fuertes tormentas que se avecinan para los próximos días. En el caso de organismos de CLOPAT estamos 24 horas trabajando fuertemente con la comunidad, con los presidentes de junta, para poder tener una comunicación directa. En el caso de una emergencia puede responder de manera inmediata. Se espera que el CLOPAY y la Secretaría del Medio Ambiente tomen las medidas pertinentes frente a la ola invernal que empezó en la ciudad de Barranca Bermeja.